Buenos días, buenos días mi gente, lo prometido es deuda. Le dije que le iba a poner unos cuantos pollos disponibles de gallería Alex al marcaje. Bueno, ya estos están más grandes que el marcaje. Este es el placa 1846, lleva por padre el 841 y la madre la 1002. Estos animales, estos animales mi gente, son pollos bien hechos, bien fuertes, bien saludables y sobre todo con muy buena línea, muy buena base genética. Ustedes saben que los jabajos que nosotros usamos también son de los jabajos de gallería Alex. La primera dama que es la 684 de gallería Alex, la caimana, la 1090, también es de aquí. Así que ya ustedes saben, les repito la placa, este es el 846. Este es el placa 1889, gallería Alex, de los jabajos que dan corriente mi gente. Lleva por padre el jabajo viejo, el 1279 y una montra, la 609 la madre. Este pollo sale bien bonito, bien alto y bien fuerte. Seguimos. Seguimos mi gente, este es el placa 1848, lleva por padre el 1279, el jabajo viejo, de gallería Alex, la 4018. Una gallina montra, montra, montra. Este gallo, el 1279, un gallo que transmite excelente. Pollito bien bonito este, Dios lo bendiga, bien coquetico, sale fuerte. Así que ya ustedes saben mi gente, seguimos para adelante. Los jabajos de gallería Alex.